La Primera Guerra Mundial fue un conflicto que tuvo lugar entre 1914 y 1918 y que involucró a muchas de las principales potencias mundiales de la época. Te detallo en menos de tres minutos algunos puntos claves sobre la Primera Guerra Mundial. Antes de comenzar, sígueme y suscríbete para que no te pierdas ningún contenido, que corra el reloj. El archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría fue asesinado en Sarajevo por Gabrilo Princip, un nacionalista serbio. Este evento desencadenó una serie de eventos que llevaron al estallido de la guerra. Tras el asesinato, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Las alianzas entre las potencias europeas llevaron a una rápida cadena de declaraciones de guerra, involucrando a países como Alemania, Rusia, Francia y el Reino Unido. Las principales batallas en el frente occidental incluyeron la Batalla del Marne, la Batalla de Verdun y la Batalla del Somme, caracterizadas por una guerra de trincheras. Aunque inicialmente neutral, Estados Unidos entró en la guerra del lado de las potencias aliadas en 1917, principalmente debido a los ataques submarinos alemanes y el descubrimiento del telegrama Zimmermann. La revolución rusa llevó al derrocamiento del gobierno zarista y al ascenso de los bolcheviques liderados por Vladimir Lenin, quienes retiraron a Rusia de la guerra mediante la firma del Tratado de Brest-Litovsk en 1918. Con la entrada de Estados Unidos y la retirada de Rusia, las fuerzas aliadas lanzaron una ofensiva exitosa contra las potencias centrales en el frente occidental, marcando el comienzo de una guerra de movimiento. Alemania solicitó un armisticio y se firmó el armisticio de Compiegne, poniendo fin a las hostilidades el 11 de noviembre de 1918. Se firmó el Tratado de Versalles entre las potencias aliadas y Alemania. Este tratado impuso duras condiciones a Alemania, contribuyendo a tensiones y descontento que eventualmente llevarían a la Segunda Guerra Mundial. La Liga de Naciones fue establecida como un organismo internacional para promover la cooperación y prevenir futuros conflictos. Sin embargo, su efectividad fue limitada. La guerra resultó en cambios significativos en el mapa político europeo, con la desaparición de imperios como el austrohúngaro y el otomano. También dejó un legado de devastación, pérdidas humanas y tensiones que contribuyeron a la inestabilidad de la región. La guerra fue extremadamente destructiva, con millones de vidas perdidas en el frente de batalla y a causa de enfermedades, hambre y otras consecuencias indirectas. La magnitud de la pérdida humana dejó a las sociedades afectadas con cicatrices emocionales duraderas, su impacto sigue resonando en la actualidad, sirviendo como un recordatorio de los horrores de la guerra y la importancia de buscar soluciones pacíficas a los conflictos internacionales.